Esa mujer me gusta, esa mujer me gusta Porque sabe darme lo que necesito Si me gusta, ay me gusta, me gusta Porque calma siempre ese apetito Si me gusta Esa mujer me entiende, sabe quererme Aunque no lo crea Esa mujer me gusta, esa mujer me fascina Esa mujer comprende todos mis problemas Y aunque no lo quiera, esa mujer me gusta Porque ella tiene sus defectos Pero en el amor que a mi me da Es amiga y amante perfecta Sin ella se lo que es amar Porque ella como nadie he visto Le entregó su cuerpo y su verdad Y probé en su pecho el paraíso Por eso hoy quiero gritar Esa mujer me gusta, esa mujer me gusta Porque sabe darme lo que necesito Si me gusta, esa mujer me gusta Me gusta, me gusta, porque calma siempre Ese apetito si me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me encanta Me gusta esa mujer, me gusta Porque la necesito, me gusta Ella es mi apetito, me gusta Y por ella yo resucito, me gusta Me gusta esa mujer, me gusta Siempre sabe quererme Me gusta También me comprende Me gusta Y todo me lo entiende Me gusta esa mujer, me gusta Me gusta esa mujer, me gusta Amarte oye mi amor, me gusta Tú eres mi consentida, me gusta Solo mi prenda querida Me gusta esa mujer, me gusta Se gusta Y ella no puede vivir, me gusta Por eso yo me voy a morir, me gusta Su forma de ser, me gusta Me sabe comprender, me gusta Yo no sé lo que ella tiene Me gusta Que a mí me entretiene Me gusta La mujer más bella Me gusta La luna y las estrellas Me gusta Solamente hay una Me gusta No quiero más ninguna Me gusta Me encanta y me fascina Me gusta Es una persona divina Me gusta Tu forma de caminar Me gusta A tu lado yo quiero estar Me gusta Su mirada y su sonrisa Me gusta Eso no me atemoriza Me gusta La quiero mucho Me gusta Por su amor yo lucho Me gusta Tiene sus defectos Me gusta Y así yo me entrego Me gusta Me llena de ternura Me gusta De rica y sabrosura Me gusta Mujer encantadora Me gusta Tus ojitos bellos Me gusta Me gusta Tus destellos Me gusta La que me pone nervioso Me gusta Así yo me la gozo Esa mujer es la que más me gusta a mí Mujer Me gusta Me gusta